Despierta ya mujer, tú eres vida y amor, pues somos del Señor la máxima creación. 1, 2, 1. Mi papá Tiburcio Hernández Reyes, desde 1931 hasta hoy 3 de octubre del 2016, a sus 85 años por ahí, y estuvo pues viviendo, vivió con su esposa, la ofrusina Pablo, y bueno, nosotros somos hijos externos de él, digamos un tanto diríamos así, pero me uno a la pena que embarga a mis hermanos, que mis hermanos que crecieron en casa con él, a Aurelia, a Pedro, a Lilia, a Chinita, a Tiburcio Chico, a Estela, a Laurentina, Felicitas, a Esteban, a Margarito, Lucina y yo que somos los dos externos, pero nos queremos como tal, como hermanos, y nos unimos la pena que embarga pues a toda la familia Hernández, ahí estamos, la verdad que nos une la pena yo al ratito, mañana temprano, mañana es viernes, sería viernes 4 de octubre, estaremos ya allí con él, con toda la familia, pues haciendo lo propio para ir a su sepelio, porque así es la costumbre para llegar al Mictlán, hay que estar unidos con la fuerza de la voluntad, y agradezco a través del Facebook a muchísima gente que ha respondido con su buena vibra, con sus buenos deseos, que sigamos adelante, porque no es nada fácil perder a un papá, créanme que porque estoy haciendo el programa aquí, pero me suelto del llanto, pero el programa es programa y lo tenemos que hacer como todo un profesional, yo agradezco a, por ejemplo, a Ema Santos, que nos han mandado sus notas de consolación, a el licenciado Olaf Iván Corrolabra, él es el coordinador de la, de consejeros de la Comisión Nacional, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y nos manda pues su condolencia a la familia, y tenemos a Tepegua Franco, a Cachi Hernández, a Viola Ocelosigua, Laura Olivia de León Montesinos, Sintli Soriano, Nora Muñoz, Natalia Ortiz, Teresa Santos, Gabriel Nery Cornejo, nos manda un abrazo, gracias licenciado, Gabriel Nery Cornejo, él está como director de la Voz del Valle, allá en San Quintín, estación hermana de las de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Gabriel Nery, muchas gracias, Fabiola Herrera, a Guillermina Valencia también, por qué no conocerla, ella es de Teosacualco, con el difunto Aristeo Valencia Bracamontes, que tuvimos mucha relación con ellos, y hoy, hoy nos corresponden con sus abrazos y sus consuelos, que sigamos en la vida, pues así es, a Onésimo Ochovenado Cruz Mejía, que está allá en Guadalajara, también nos manda su pésame, Paulino de Aquino, nuestro amigo cafetero, el trío cardenal hidalguense también nos manda, a Cheva Severiano, que ya estuvo aquí en cabina en una ocasión, ella es traductora de lenguas indígenas, Margarita Santaella también, otra médico, otra doctora, otra quiropráctico, que también nos manda sus condolencias, Leticia Senovio, a Maribel Luna, a Edgar Pablo Ramírez, a Sonia Briseidia, a Betty Golden, a Ana María Cárdenas Bautista, a Luz Miguel, mi hermana Josefina, Elvia Santos, Juan Carlos Dueñas, el arquitecto, constructor de los bienes sociales o bienes físicos de la región mixteca, y por qué no en Nochislán, muchas gracias al licenciado Jerónimo López Marín, también, él es abogado, ha sido ministerio público acá en la Ciudad de México, especializado en lenguas indígenas, a Herminio Pedro Santiago, Víctor Armando, Fermín Morales, del trío Cristal, por qué no, también nos manda sus notas de condolencia, a Edith Ortiz, la cantante, a Londra Misteca, también me mandó ya su, pues muchas gracias, les agradezco mucho, los alicantes del norte, a Anatolio Vázquez, a Luis Ramírez, nuestro compañero de aquí, de cabina, que nos mandó su nota también, él habla de los ovnis, y Sabino Luz, que se acaba de comunicar, ahorita ya, para dar su condolencia, claro que sí, primo, haré conocer, daré a conocer a la familia, estas condolencias, es un buen número, seguiré leyendo, pero al igualmente no los están pasando, nos está haciendo favor Alejandra de la Cruz Portillo, para que llegue bien este programa, ella está ahí en los controles técnicos, y nos está haciendo el favor, pues de pasar aquí, algunas notas, sus condolencias, pues consejos para aguantar en esta vida, y por qué no, la resignación de que mi papá se ha ido, pero, pues estamos aquí en cabina, como debe de ser, hoy 3, 3 de octubre del 2016, y estamos cumpliendo con nuestro programa, también mis hermanos, los que crecieron conmigo en casa, a Rogelio, Emilia, Lucy, Josefina, José, también, pues se han sumado a esta pena que embarga a nuestro papá, que, pues no vivimos con él, es cierto, pero, en el pueblo nos queremos todos, y los, como se dicen, los medios hermanos, aquí no existen, somos hermanos y solamente hasta allí, los mencionaré a ellos, decía yo hace un rato, que ellos son Aurelia, Pedro, Lilia, la Chinita, Esteban, Estela, Felicitas, Laurentina, Margarita, José, Lucina y yo, somos los hijos, somos un buen, y los primos y sobrinos que se han sumado a la pena, pues muchas gracias desde Estados Unidos con Teresa Santos, Teresa Hernández, que mandó también su nota, yo les agradezco mucho, y en nuestro programa ya lo habíamos grabado previamente en el portal Mixteco, este es solamente la introducción y el fragmento para ligarlo a lo que es la grabación que se hizo en el portal Mixteco, con Gregorio López Sánchez, Eva Vibriesca, el trío de, digo, el conjunto de San Agustín Tlacotepec, diríamos la orquesta de San Agustín Tlacotepec, y también estuvo los, esto es el Poder del Sur, los amigos de Tilantongo que cantaron con la banda, lo verán ustedes, y miren, esto, con esto empezamos, y hay cuatro videos a partir de esto, hasta la próxima entonces, gracias a Alejandra de la Cruz Portillo. Bueno, le digo que estoy saludando al estilo de la lengua New Savvy, soy afortunado de estar en este programa Voces del Planeta, como cada ocho días, de 7 a 8 de la noche, por www.planeta2013.tv, y miren que tengo el gusto de saludar a don Gregorio López Sánchez, ¿cómo está usted? Don Gregorio, muchas gracias por permitirnos hacer Voces del Planeta, y bueno, aproveche este espacio, este momento, para saludar, invitarlos a este magnífico centro familiar del portal Mixteco. Claro que sí, agradezco a usted, principalmente por el gusto, el deseo de venir a hacer sus filmaciones, que aquí se dio, y se realizó su aniversario de Voces del Planeta. Don Juan, me da mucho gusto, mucha alegría, es un placer tenerlos aquí, en compañía de la orquesta de San Alcino. Y también nos acompañan los Camporales del Sur. También tenemos aquí Poder del Sur, Poder del Sur, un grupo que cada 15 días se encuentra en este lugar, amenizando para el beneficio y la alegría de todos nuestros clientes. Claro, y saludamos también a Elvira Mandujano, que está por aquí, si la puede enfocar, Elvira Mandujano, y Fernando Más, que nos acompañaron, echándole aplausos a la pareja Sandra y Rubén, que nos hicieron favor de estar aquí. Pero también saludamos a Margarita Santaella, al licenciado Rubén, a Francisco Montes, a Margarita Margarita, y a nuestro famoso presidente, Héctor Pedro Santiago de Santiago de Hilton, Héctor Pedro Santiago de Santiago de Hilton, bienvenidos, y a los amigos de Poder del Sur. Y miren, para que este programa llegue bien en voz e imagen, estamos en cámara, ahora sí, me salí de la cámara, Y está el doctor Javier Nicolás Cortés El mero mero de Chalcatón Y miren que para que el programa llegue bien Le digo yo con todo gusto Y se graba este programa bien con ustedes Porque miren Hemos tenido la fortuna de tener lo mismo Un grupo de música de Michoacán Que de Guerrero, que de Oaxaca, que de Veracruz Hoy toca la Mixteca Con la Orquesta de San Agustín Tlacotepec ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡No!